La MOE, la misión de observación electoral, también dio a conocer el mapa de riesgos electorales elaborado con diferentes universidades y entidades en el país. Para la MOE hay 23 de los 32 municipios en riesgo y más de 300 municipios en los cuales no se podría llevar a cabo una claridad total en las elecciones de cara al Congreso de la República inicialmente y las cuales podrían extenderse a las elecciones de presidente en la primera y segunda vuelta. La MOE advirtió sobre los lugares en los cuales el proceso electoral corre riesgo por diferentes razones. Entre ellas, para el organismo hay 23 departamentos con alerta. Regiones en riesgo, una zona de Catatumbo en norte de Santander, nos vamos para Arauca, nos vamos acá en el número 3 sur de Bolívar y su región del nordeste antioqueño. Hay que hacer una intervención integral en ese departamento, no es solamente un tema de violencia, no es solamente un tema de corrupción, requiere una intervención integral porque lo que nos está diciendo ese departamento es que si no trabajamos en él, estamos a punto de perderlos en términos de calidad de la democracia. Dentro del análisis presentado por la MOE se evidencia también un incremento en el número de municipios en riesgo electoral. El organismo indicó que son 319 los que presentan algún tipo de situación violenta que impediría el normal desarrollo de la democracia. Es que absolutamente todos los municipios de Arauca se encuentran en riesgo alto o extremo por violencia, pero eso significa que lo estamos coloreando para los municipios, para el consolidado. Tenemos en la parte superior es el departamento de Sucre y tenemos municipios nuevos como el de Ovejas, en el Urabá, Chocuano, que ahí es donde ustedes pueden ver, aparecen municipios nuevos como Riosucio, como Juradó. Vemos también que se extiende desde Alto Baudó hasta Juradó, los nuevos municipios también que aparecen en el departamento del Chocó. La MOE indicó que las autoridades deben hacer comisiones de seguimiento electoral con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las elecciones y se respeten los derechos de los candidatos y los electores.